De nuevo en Hogwarts, de nuevo en Hogwarts Y estas son las nuevas Plantitas, plantitas, plantitas everywhere Plantitas everywhere Bueno, bueno, en este curso ya está el profesor... El profesor Gilder hoy Aprenderemos a deshacernos de los... De los dondecillos Perdona chata, es que quiero... Quiero darle a lo del suelo, en verdad Se la llevó por delante Y ya está O una planta Tío... Super asesino, eh ¡Ni te inmuta! ¿Para qué? Ay, que ha realizado una poción de fuerza ¡Vamos! 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 Y, a ver, no Los claims de plan que quitren Los saltos... ¡La, la, la, la! Pensé que la mesa se movería igual No sé por qué he hecho eso Si aún no me he tomado la poción Ya, apretas el botón Al pasar por al lado Y automáticamente se agarra Esto... ¿De dónde me salió? ¿Me lo dio esta cosa cuando la active o qué? Sin que me diera cuenta Hermión Vale, creo que no era Hermión Creo que era aquella cosa de juego ¡Eh! ¡Fuu! Por ahí se oye chillar A ver... Un esqueleto Que baila Ah, medio... Un ingrediente De la poti Vale, el cofre no se abre ¡Hala! ¡Rico! ¡Para cogerlo de arriba! ¡Para cogerlo de arriba! ¡Ah, esto conecta con este lugar! Vale, 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 vale Ok ¡Ay! Niños estos, idiotas Supongo que en algún momento se le da un escarmiento Y será súper guay Ahí está, una mandrágora Era la que se oía chillar desde ahí, ¿no? Pero ¿tiene un armario? ¿Quién eres, niño? ¡Eres Colin! ¡Claro! ¡Es que este juego lo tiene todo! ¡Es Colin! ¡Claro! Este curso empezaba, todo fan ¡Cuidado, Colin! ¡Hala! Ya está De nada Sé que me creéis Sí, sí, lo sé Parad Que me sonrojo Que me sonrojo, parad Porque aquel niño tiene una capa ¿Voy a tener una capa amarilla? Bueno, varios niños tienen capa Ah, es para indicarte que son de Hufflepuff ¿No? Buen asunto ¿Por qué no? Esa gente es de Ravenclaw Y no lleva capas azules Niño Ah, vale Pero no me cuenta como un niño rescatado ¿Lo ha rescatado? Disparándole Pero lo ha rescatado Y el Colin no para, tío Es que está súper auténtico Ay No, 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 no No pretendía volver atrás Sorry Eh, Colin Tú no habías ido conmigo, eh No sé Bueno, vamos para allá Ay, quiero hermología otra vez Bueno, ¿qué? ¿Qué? Cursito Ya voy Profesora Profesora Sprout 我要 Quitara esto Que me pone nerviosa ¡Va haz 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 haz! ¡Va haz 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 haz! ¡Va haz 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 ha! No, 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 no... vamos Harry Para que Draco vea lo mono que eres Per-dona Draco, es sólo para llamar tu atención Siempre que hago eso es para llamar tu atención No para otra cosa para dentro Espérate, ¿se escapó? Una buena Manola, que se escapó, vente pa' acá, vente pa' acá Ese tiene que ser Neville, porque siempre el otro único alumno que hay, aparte de Draco y sus amigos, es Neville Hola, Neville Porque tú eres muy fan de hermología Ay Dios, le voy a dar a la profe, perdón Que me lance el hechizo aquel, la lojan solo Esta vez me lo lanzó, pero creo que no me dio Tomó la cantidad Manejar la Mandrágora, desbloqueado Oh, ladrillo 28 de 200 Que buena cosa, como la otra vez Que guay, de un curso para otro se rellenan las monedas Jeje Te corre un Voptero, ese ahí Que no, no se puede hacer nada con él, ¿no? Por lo que parece Y he perdido esas juntas, por alguna razón No, ¿te lo va a captar o no? A ver, ya está Creo que ahí ya le dije Que se Oh, vive Ay, perdona, Hermión ¿Qué es eso? Nada No sé cuántas veces hago eso Pasa Neville Neville Qué raro, se han roto esas flores, ¿no? Bueno, se han roto Quiero coger eso de ahí Que tiene minta de que no lo voy a poder coger todavía Perdón, quiero irme de aquí Oh, no venían esos puntos Que alguien me lo diga Perdón, Hermi No puedo de darte, hija mía Suena un grillo por ahí Pues nada Todo eso supongo que lo resolveré más adelante Digo yo No sé No sé